Bueno, mi gente, ¿cómo están? Dina Vlog 503 les saluda, mi gente chula, preciosa. Les vamos a dar aquí, miren, miren, aquí tenemos algo bien combinadito, Mauri. Silla café de madera, silla blanca, miren, miren. Color hueso. Color hueso. Este color, a propósito, este color sí enamoró a mucha gente. Ajá, le gustó. Y sabes que vino a pegar bien al 20, como decimos otros salvadores, la, 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 ¿cómo se llama? La plaquita. Y estas puertas, ¿se acuerdan? Que eran remodeladas, mi gente, eran remodeladas. Estas puertas eran de esta casa, siempre han sido de la casa. Y hablando de este piso, Dina, hablando de este piso, ¿sabes por qué lo escogimos? ¿Por qué? Porque este piso, le voy a hablar la primera, ¿verdad? Ajá. Aquel piso no va con mi personalidad. ¿Cuál piso? ¿El blanco? El de allá. Ajá, el de que tenemos en la casa. Sí, no va. Me siento muy fantasioso. Ah. Y este piso lo siento bien humilde. Y yo, 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 en realidad yo hablo locuras y todo eso, pero la gente que no me conoce muy bien, no, no podemos opinar. Pero yo en realidad, este me hace sentir como en casa, porque soy humilde. Ajá. ¿Me entiendes? Ajá, ya te entendí. Hay cosas, hay cosas extravagantes que no me hacen sentir humilde. Ah, vaya. Y dicen que uno la humildad no la debe perder. Ajá. Vaya, entonces ahora voy a darme mi opinión. Voy a darle mi opinión yo. Entonces, mire, Mauri, le voy a decir mi opinión. Ajá. Realmente la cerámica blanca o el porcelanato, como se llama aquel que tenemos en aquella casa en la que nosotros dormimos, realmente, para mi forma de ver, es bonita. Es bonita, pero para mi, para mi personalidad también, a mí me encanta este color. Es que es como color madera, como color, no sé, es un roguito. Yo sé que es un, este es un piso de la antigüedad, porque antes la gente ponía así, mire, rojo, amarillo, rojo, amarillo, así, y nosotros no quisimos rojo y amarillo. Pero espérenme que la entretenga. Ajá. Fíjate que aquí se ve bonito el color blanco. Hueso, pero entonces que ya no se equivocan. Venga a ver usted aquí. Ah, aquí adentro tiene un solo, y afuera tiene la franja café. Ajá. Quizás, quizás adentro vamos a pintar. Ajá, exacto. Y afuera no. Aquí tiene un solo color, un solo fondo, ve. Usted está hablando aquí, y denota más, más hermosura. Ajá. Fíjese que sí, fíjese. Llegamos a la conclusión, Mauricio. Ya el primer video que les dijimos, voten y que no, estamos confundidos a quitar la franja mañana café, de afuera, de adentro. No, no hay problema, mañana la quitamos. Mañana la quitamos, es cierto, de la nueva casa. Fíjese que ya ve, hermosura. Hermosura, exacto, don Mauricio. Afuera quizás era lo cizado. Ajá. Bueno. Bye, bye. Ahora, pero vamos a contestar aquí una, dos, que tres preguntas que siempre nos han hecho por esta casa. Como por ejemplo, cuando esta casa se remodeló, quedaron estas luces a la vista. Sí. Pero, ¿por qué quedaron estas luces a la vista? Porque todos los que conocen a la DINABLOG 503 saben que esta casa fue remodelada. Esta casa, el dueño que fue antes, la hizo, a ver en qué época la hizo. Y entonces, nosotros no quisimos tocar, bueno, platicamos con los constructores, no quisimos tocar hacer hueco. Porque esta luz la podíamos meter por dentro. No. Sí querían. No. No, pero sí queríamos. Pero nosotros pensamos en la pared. Por eso, no es que, por eso, pero no es que sí, no, no es que sí queríamos, no, la verdad. No, pero es, si uno hubiera querido, no es que sí queríamos, lo que pasa es que. No, no se podía. Ajá. Ni poner un baño de aquí adentro. No, no se podía, porque vaya, vamos primero aquí. Le sugerimos a nosotros, al señor constructor, que nos abriera una puerta aquí para que esta puerta tuviera acceso al baño, porque ustedes saben que el baño está aquí afuera. Venga para acá, para que vean. Aquí, ustedes saben que el baño está aquí. Venga, miren, ahí está. Ahí está el baño, entonces, vaya para allá. No, es que ni ventanas tampoco no se podía. Algunos piensan de que las ventanas están muy chicas, también no se podía, más grandes. Ajá, vaya, entonces. Pero hicimos lo que pudimos. Sí, pero nosotros le sugerimos al constructor que nos abriera una puerta aquí para tener acceso al baño, pero el constructor dijo, miren, yo se los podría hacer, dijo, pero no es mi culpa, dijo, si la construcción de la casa pierde fuerza, dijo, al abrirle tanto hueco, tanto hoyo. Por eso las ventanas de esta casa quedaron originales como el dueño antiguo las hizo. Es que esta casa no tiene hierro. No, ajá, no, ajá, es diferente. Es hecha de nuestro estilo, no tiene hierro. Al estilo antiguo. Ajá, entonces, llegando a todos esos acuerdos, por eso es de que nosotros en la DinaBlock les hemos explicado por qué y tal de razones. No, pero muchos. Y mira aquí que tenemos muchos chunchitos. Esto es que va para la nueva casa. Aquí tenemos las compras. Va para la nueva casa, todo lo que tenemos. Ahora vámonos para allá, don Mauri. Vámonos. Tenemos una sorpresa. Llévelo, don Mauri, llévelo. Yo, usted mejor. Sí, mire, ve. Ah, usted quiere que lo lleve yo para después regañarme, que diga que no graba bien. No, don Mauri, deje de estar diciendo cosas, para eso es. Así no. Vaya, don Mauri, camine para allá. Camine, camine, don Mauri. Camine para acá, don Mauricín. ¿Qué mira, don Mauricín? El piso ya, Dina. Pero mire así, mire la mano, así. Ah, sí. Me gusta esto, a mí no, Mauri. No, 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 no pararse ahí. ¿Cómo no, si se puede? Ah, se puede. ¡Claro! Si se puede, mire. ¡Tenderno! Mira. ¿Qué? Pero en realidad, en realidad la sisa le quita, le quita ver lo más grande. ¿Verdad? Se mira reducido. Ajá. Estoy observando eso yo. Pero está bueno. Está bueno. Ya vamos a ver qué hacemos. Pero, pero el piso, ya está, Dina. Tenemos piso, mi gente, bella. Mañana llega la mitad. Ah. Mañana llega la mitad, el lunes lo terminan. Uh, uh, uh. El baño. Pero miren, miren, esta casa, con aquella casa, no se van a pelear. Porque les dijo aquella casa, si tenés, yo tengo el piso rojo, que tengo el piso rojo es otra casa. Y aquí estamos, miren, bien, buenísimo. No, pero es por lo que dijimos. Sí, es por lo que dijimos en aquella casa. Este piso, este piso. Aquí nos sentimos confortables, ¿verdad, Mauricio? Porque miren, 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 esta casa, gracias a Dios, por el momento, estas casas de aquella con esta, se están usando tipo Airbnb. Pero algún día cuando yo tenga 99 años, mi madre tenga 110 y mi hija tenga 60 y mi hija tenga, no sé, 80. Tal vez aquí mi barril, allá con mi hija, allá con nosotros con Mauri y todos los otros familiares por allá. Ahora, entonces, es como, sí, el uso original de ahorita es tipo Airbnb, pero al final es nuestra casa. No, pero fíjense que ya me preguntó una linda suscriptora que se llama Patricia, ya sabes quién es, pa. Sí. Que ya le está gustando esta casita. Y yo sé, yo imagino que, ¿por qué? Porque está como, como va a estar nuevecita, Dina. Ay, no, pero quieranme la otra casa también, o sea, mago. Miren. Quieranme la otra también. Ahí va el piso, miren. Ay, jujujujú. Miren, va cambiando, pero, y cambiará más. Ajá. Pero Mauri, no, pero, entonces, como empezamos el video en aquella, usted llega, usted llega a la decisión, míreme por ahí. Sí, llega a la decisión de él. Llega a la decisión, le cambiamos la lista. Ya vamos a ir con el objeto, si nosotros todos. Sí. Le cambiamos. Mañana, mañana, señoras y señores. Corremos a comprar una pintura. Corremos a comprar, no, es que hay pintura blanca. Ah, sí. Ajá, pintura blanca, pintura blanca es para tirar para arriba. Ah, es cierto, no vamos a tocar, es cierto. No, entonces. Y yo dije en el primer video, vamos a ir a comprarnos un galón, que no es cierto, pintura blanca hay. Ajá, es que la pintura va después, Tina. La pintura va después, no hay problema. Galones, o sea, mañana podemos traer el extra. Pero sí, lo sentimos mucho, leímos a los trabajadores cuánto pusieron de su empeño, casi todas las semanas. Ay, sí, mi pobreza. Pero, fíjense que, en verdad. Es que no sé por qué, es que sí, yo no sé por qué no pensamos. Porque aquella casa tiene adentro, adentro, todo blanquito. Vaya. Pero, vayan, yo sé que suena locura y todo, pero un llamado entonces, ¿cómo vamos a hacer? Que los dejen en los comentarios mañana, solo así, blanco, y el que diga no, el cisado y blanco. ¿Cómo sería el dicho? No, tienen que votar así. ¿Solo blanco? Blanco, cisado, blanco, cisado. Una tiene que decir blanco, que quiere decir que es todo blanco. Y la otra van a decir cisado. En la votación que llegue a más, esa se va a respetar en Instagram. Mañana. Mañana, a lo más que se entreguen los videos, nosotros vamos a, porque ustedes siempre les he dicho que yo, lo vamos a hacer y vamos a respetar. Vamos a respetar la decisión de ustedes. Quiero que todos no vayan a comentar nada, nada, no lo digan. Blanco, cisado, blanco, cisado. Y yo voy a contar todos cuantos comentarios hay de blanco. Pero en un solo día. Y en un solo día. Porque los ya del día siguiente. Ya no vale. Solo mañana. Los del día siguiente ya no. En las primeras, en las primeras doce horas del video. Después de doce horas ya no vale. Pero vamos a pasar así. Voy a, yo voy a contar. Ah, no, porque este. No, yo voy a contar así. ¿Cuántos comentarios se quedaron con el blanco? ¿Cuántos comentarios se quedaron con el cisado? No, démosle veinticuatro horas mejor. Veinticuatro. Porque es que muy, no suena. Ah, vale. Veinticuatro horas. Veinticuatro horas. A las veinticuatro horas que este video tenga, es la votación. Si nosotros vamos viendo que lleva más el blanco. Corremos a traer, a pintar. No, ajá. Y los va a ver a nosotros pintándolo. ¡Nosotros! Ay, pero mira, ahorita. Esto es una cosa que va a hacer. Ah, el día de los constructores. ¡Ay, no! Y la otra le vamos a poner aquí, este, algo ya. Sí, tenemos que ponerle nada y lo podemos echar al piso. Ay, no, pero yo ya veo a ti, a por ende, y a mi hija. Ay, mamá. ¿Qué hizo? Me va a decir, ¿qué está haciendo? ¿Para qué lo llevo a votación? Quitándole, hija, la cizada. Le voy a decir, pero en blanco hay. Miren, diez para usted, diez para mí. Diez para usted, así. Ahí voy a ir pintando una. Diez para mí, diez para usted. Vamos a comprar, vamos a comprar doce brochas. Para todas las mitades que tenemos. Entre todos, rapidito, la vamos a ver. La vamos a mandar a llamar, mamá. Vengan a visitar, le vamos a dar café con pan. Porque la vecina, igual tú sabes, que la voy a poner a brochar aquí. Ay, me voy a pintar hasta el pelo. Hasta el pelo de blanco. Bueno, entonces ya los vamos. Gracias, mamita. Gracias por todo. Y estamos felices y contentos. Así es que, miramos a la conclusión. Va la votación. Usted nos dice ahí. Este es el nuevo avance de la casa. Entonces ya lo puede ver. Este es el nuevo avance, miren, de la casa. Miren, qué bonito. Vaya salud, se cuidan. Y esperamos los comentarios. Adiós.